Me metí un cambio de look y aquí está. Estoy listo para demostrarles que no tengo por qué imitar a nadie. Acompáñenme a verlo aquí en el escenario de la Academia Kids. ¡Lala! Yo qué sé, dónde va, dónde vive. Y tras la madera, mi chica de humo. Yo siento miedo por hacerlo mal y que en la casa me digas, lo hiciste muy mal, ya no te voy a apoyar. Eso es mi miedo. Entonces demuéstrame. Me estás quedando mucho a deber. ¿Sí? Demasiado. Es que no me siento muy seguro, güey, mamá. ¿Qué no me dice que no le gusta lo que hago? No me gusta. Ay, mamá, ¿qué hiciste? No me gusta cómo haces tu voz. Hazla así. No, no lo puedo hacer como tú quieras. Yo lo que quiero es que es energía. Es como los maestros me lo marcan, no tú. Deja que los profesionales hagan su trabajo. Si no, ¿para qué los contratamos y tú me vas a enseñar todo? No soy una experta, pero soy público. Pero eres una mamá, Sara. Pero soy público. Pero no te puedes olvidar. Y debo hacer el público más excelente. Voltea el exceso, Sara, y dime qué dice tu camiteta. Sara, mamá de Guillermo. Yo quiero que nos entendamos mejor. Necesito que confíes en mí. Yo quiero que confíes en que lo voy a hacer bien. Yo no te quiero defraudar. ¿Sabes una cosa, Guillermo? Va a haber, no una, millones de veces en que no estés de acuerdo en lo que te dice tu mamá. Pero ¿sabes una cosa? Tienes los mejores maestros en la academia. Eso va a hacer que te ayude muchísimo a que cada vez tu presentación sea mejor. Y yo sé que tu mami también va a confiar en eso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por eso, esta noche vas a cantar una gran canción. Te pido que te vayas a posición. Gracias. Adelante, Guillermo. Él va a cantar un tema de Emanuel que estuvo 20 semanas en primer lugar de popularidad. Esto es La Chica de Humo. Aún no sé quién es No deben saber mis pies Así como una rata Aplauda, déjame Para perderla después No quiero hablar de este tema No, no, no Pero es mi mayor problema Ella está siempre portada A toda frana Cada mañana En el diálogo de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Coquetea Se evapora Todo quiere ser que me va, me vive Y no es la mal Siempre es igual Todo quiere ser que no soy detective La chica de humo La chica de humo Todo quiere ser que me va, me vive Y todo está mal Y siempre es igual Todo quiere ser que no soy detective La chica de humo La chica de humo La chica de humo Te escuchamos Guillermo Te adenias el escenario Lo hiciste muy bien Mucha energía Mucha pasión Muchas felicidades Gracias Muy bien Alicia ¿Qué te pareció Guillermo Con su nuevo look Con su nuevo estilo? Guillermo Bueno Tú como hijo De tu mamita A veces los niños Tienen que decir lo que sienten Y tienen que defender Lo que creen que están haciendo O lo que quieren hacer No es tanto que si tu mamá Quiere que tú hagas Lo que ella cree Y yo a usted señora Bueno A veces ayudamos las mamás Y a veces no ayudamos Y a veces tenemos que dejarlos Que el miedo de nosotros Sea de nosotros Entonces él tiene que enfrentar Y cada día Y competir con él mismo Pasando a lo que es la canción A veces no hay que cantar Tanto de más Por querer cantar Un poquito más en los puentes De frase en frase Te cansas Entonces esa es la única recomendación La única observación Pero tú eres muy valiente Y tienes talento Puedes actuar Puedes bailar Puedes comunicarte Puedes expresar Entonces puedes mejorar Vocalmente muchísimo ¿Ok? Mucha suerte Mucha suerte Yo la corté Guillermo Me da mucho gusto Que estés exigiendo Tener tu lugar Esta noche Lo que yo vi Es que afectó Lo que pasó con tu mamá ¿Sí? Entonces la primera parte La sentí bastante inestable En muchas cosas Y la segunda parte Mejoró bastante No tenías que cantarla tanto Como dice Alicia Son canciones Que no se necesitan cantar tanto Ten cuidado Guillermo Pero muchas felicidades Por lo que tú estás encontrando Para el escenario Y para tu vida Muy bien Lola ¿Qué botón le das? ¿Le das botón y llave a Guillermo? Yo creo que en esta ocasión Guillermo sabe lo que estoy diciendo Y... Un rojo para Guillermo Alicia Villarreal Yo no lo voy a pensar Yo te voy a dar ¡Vente! Ya tienes una llave Guillermo Luis Coronel Ay Guillermo Me prometes Que la semana que viene Nos vas a sorprender Con tu peinado Sí Me lo prometes Te lo prometo Buenas tardes Para Guillermo Y está en el próximo concierto Y además Tiene dos llaves Para ver si abre El candado Del cofre Mágico Que tiene la gran sorpresa De esta noche A celebrar Mamá Guillermo Buen triunfo esta noche Felicidades